Representantes de los partidos políticos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia encabezada por Morena y un candidato independiente quienes contendieron por la presidencia municipal de Santa Cruz a Milpas anunciaron que impugnarán la elección luego de que grupos opositores con violencia intimidaron a la ciudadanía e irrumpieron en casillas instaladas en la demarcación en el día de la elección, inflando las boletas electorales para beneficiar a la candidata de la coalición del Frente por Oaxaca, Natividad Matías Estamos en este proceso pidiendo el recuento total de las boletas emitidas en las urnas el recuento total de las boletas y luego el recuento total de las urnas lo solicitamos porque el día primero de julio hubo tantas anomalías que pareciera que se volvió algo normal el estar infringiendo las normas electorales, el compra de votos, el acarreo de gentes, la coacción, la violencia por parte de un grupo que mantiene el control en Santa Cruz a Milpas por eso hoy le solicitamos al Consejo Municipal el recuento total de las boletas, de los votos y el recuento, la apertura de todas las casillas Los inconformes, quienes se encuentran en el Consejo Municipal del Instituto Nacional Electoral de Santa Cruz a Milpas para exigir el recuento de votos casilla por casilla denunciaron que los votos contados ese mismo día de la elección no corresponden con el número de votantes Los márgenes de diferencia son de 50 y 120 votos aproximadamente a favor de la coalición Movimiento Ciudadano Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional que encabeza la candidata Natividad Matías En este momento ahorita lo que procede es que se haga el recuento nuevamente de votos Quiero aclarar que también esta situación es una prerrogativa, una obligación del Consejo Municipal quien ha estado asumiendo sus funciones con toda la responsabilidad Es decir, ante un menos de un 1% de diferencia entre la planilla que está en las actas como planilla ganadora y la planilla de Morena, hay solo menos de un 1% de votación Por lo tanto, la LIPEO, la ley electoral en Oaxaca, vigente, contempla que se tiene que hacer un recuento Además, los votos nulos, que a nosotros nos parece sorprendente también que hay una gran cantidad de votos nulos También hay muchos más que la diferencia entre la candidata a la planilla ganadora y la planilla que le secunda Que nosotros tenemos una diferencia de 51 votos O sea, la gran cantidad de votos nulos también contempla la ley que es suficiente para que se abra la paquetería electoral y se haga el recuento voto por voto De estas anomalías, acusaron al aún presidente municipal de esta demarcación Enoch Martínez Vicente, así como a Agustín Morales y a Rodrigo Jarkin Santos Este último, expresidente de Santa Cruz a Milpas Además, denunciaron a Miguel Quintana, expresidente del mismo lugar Operador político de los citados personajes y pareja sentimental de Gabriel Olvera Marcial Ex candidata a diputada del Frente por Oaxaca Por parte de los que tienen el control del casijazgo en Santa Cruz a Milpas Que son la gente que tiene Movimiento Ciudadano, que es el presidente municipal Enoch Martínez Vicente, Rodrigo Jarkin Santos, Agustín Morales Entre otros personajes de la comunidad Que no han dejado que Santa Cruz a Milpas salga del rezago En donde está sumergida por el desvío de recursos que han hecho durante muchos años Durante muchas administraciones estas personas Por eso no nos han permitido hoy que el primero de julio la gente salió a votar Sin embargo, ante las anomalías, lo que les acabo de comentar Acarreo, coacción, violencia Lograron sacarnos una ventaja a la coalición Juntos haremos historia integrada por Morena, PT, PES Por 51 votos de diferencia Los inconformes aseguran que durante la elección del primero de julio Hubo camionetas con grupos armados que intimidaron a los vecinos Para votar por natividad El día de la elección de la jornada electoral Estuvieron grupos muy violentos Amenazando a la gente Amenazando a las personas de las otras planillas contendientes Que están aquí representadas A los candidatos, a representantes Hasta en sus propios domicilios Apedreando, intimidando Queriéndose robar las urnas Esa misma noche hubo un conato de violencia Y lo que nosotros estamos pidiendo Es que permitan esta elección pacífica Finalmente la contienda electoral es eso Y necesitamos garantías de seguridad Por lo tanto le exigimos también Al gobierno del estado A las instancias correspondientes Pues que nos permitan la seguridad Que nos permitan desarrollar y concluir esta jornada Este recuento con toda la seguridad Para que puedan tener los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz Amilpa certeza en que su voto está siendo respetado En su denuncia También precisaron que hubo dos detenidos Ese mismo día de la elección Que fueron capturados en flagrancia Robándose las boletas de las urnas Sin embargo desconocen el paradero de los delincuentes Ya que no están detenidos en el municipio Mucho menos consignados En las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública Ubicada en San Bartolo, Coyotepec Se agarró una pareja en flagrancia Arrobándose las boletas electorales Hoy le estamos diciendo al municipio Que dónde están Que en su parte informativa Hacia dónde se canalizaron Y están diciendo que no tienen ningún dato Que los mandaron a San Bartolo No sabemos cómo se llaman No sabemos qué pasó de ellos Pero lo que sabemos extraoficialmente Es que están en su casa Que la patrulla municipal los llevó a su casa Y les dijo que no saliera Así funcionan las cosas en Santa Cruz a Milpas Con imágenes de Pablo Cruz E información de Deimo Sánchez MVM Televisión